Este es el resumen informativo semanal del Centro de Comunicación Nacional, domingo 1 de septiembre de 2019. El presidente encargado, Juan Guaidó, designó a varios comisionados presidenciales del gobierno legítimo para atender la emergencia humanitaria compleja e impulsar el cese de la usurpación en Venezuela. Entre los comisionados se encuentran Julio Borges, Alejandro Plas, Javier Troconis, Humberto Prado y Leopoldo López. Guaidó explicó que con estas designaciones se busca ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades conquistadas y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar. Estados Unidos acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de fomentar acciones delictivas, como el regreso a las armas de varios líderes disidentes de las FARC, al dejar que grupos guerrilleros operen libremente en territorio venezolano. Desde el estado de Aragua, el presidente encargado, Juan Guaidó, se reunió con los habitantes en Asamblea de Ciudadanos, desde donde ratificó su respaldo a su homólogo colombiano, Iván Duque, para el combate del narcoterrorismo. El primer mandatario colombiano Iván Duque denunció a través de Twitter que Maduro hace lo mismo que los talibanes con el Al Qaeda e informó que denunciará a la dictadura ante la ONU y la OEA por proteger y auspiciar terroristas en clara violación a la Resolución 1373 de las Naciones Unidas. La embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarse, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Gianmattei, para abordar temas sobre Venezuela. El comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, advirtió que la dictadura de Maduro intenta tapar que han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterroristas y criminales que buscan desestabilizar la región. Borges resaltó que mientras en Venezuela no hay dinero para alimentos y medicinas, sí lo utilizan para patrocinar el terrorismo. Advirtió que Maduro debe salir del poder y que sólo así se podrá abrir una nueva etapa de democracia y progreso para el país y la región. Para estas y más informaciones, síguenos en arrobapresidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com.